Cuando Gerardo Martino aceptó el cargo de técnico de la selección mexicana, no se imaginó que por diversas razones sus convocatorias serían rechazadas por algunos jugadores del tricolor. Una de esas primeras fue la del mundialista Héctor Herrera. Justo a unos días de que se hiciera pública la lista para la Copa Oro, el mediocampista pidió no ser convocado, según explicó en un comunicado fechado el 12 de mayo de 2019, para tener días de descanso y dedicarse de lleno a planear su futuro, previo a su traspaso al Atlético de Madrid. Esa posición molestó al Tata, que contaba con el mundialista en su esquema, y advirtió que no llamaría a quien no quisiera estar. Así, no fue convocado más por Martino, pero tras su ausencia, Héctor manifestó el interés de regresar al tricolor y a inicios de agosto. Previo al amistoso de los colchoneros en México con el Atlético de San Luis, dijo, estoy disponible al 100% para volver a la selección si el profe así lo desea. Finalmente, el 28 de agosto, recibió la respuesta de Martino. Lo incluyó de nuevo en una convocatoria de fecha FIFA ante Estados Unidos y Argentina, vistiendo el 9 de septiembre, otra vez la playera del tricolor. Bueno, Marisa Lara, con el contexto de un tema que dio en su momento para muchísimo debate, si se había negado Héctor Herrera o no a acudir con selección mexicana y si debía de ser otra vez tomado en cuenta por Tata Martino. Mauricio Imaia ha platicado con el futbolista del Atlético de Madrid al respecto de todo esto y su actual presente con el tricolor. ¿Cómo es Gerardo Martino con ustedes? ¿Cómo es el trato de Gerardo Martino con los futbolistas? Yo creo que es un señor, un señor que al hablarte te genera respeto, que te genera confianza también después cuando habla del tema del fútbol, de lo que quiere y todo, te genera confianza y te da esa confianza de soltarte, de jugar tranquilo también. Yo creo que es un señor para mí es un señor en todas las palabras, porque habla poco, pero cuando habla lo dice perfecto, como que lo que te quiere transmitir y lo que quiere decir lo transmite muy bien. Para mí es como un señor que en el fútbol que tenemos que respetar muchísimo porque viene con un proyecto con la mejor idea y con la mejor disposición de hacer las cosas bien y de hacernos crecer como país. Y yo creo que eso es algo que tenemos que agradecer. ¿Hoy te sientes bien arropado con Gerardo Martino como técnico? Sí, la verdad que bueno, he tenido un comienzo no tan bueno con él porque yo tomé algunas decisiones que creí que eran lo mejor para mí y lo sigo creyendo. Y como todo, la prensa empieza a hablar y se empieza a decir una que otra cosa. Pero hoy en día creo que las cosas están clarísimas y he demostrado que estoy al 100% comprometido con la selección y con él. Entonces yo creo que en este momento yo me siento súper tranquilo y más de saber que él nos ha, en mi caso me ha dado un lugar y un respeto que debe agradecerse. Porque la convocatoria pasada cuando se hablaba de que no estaba jugando y se criticaba un poco eso, él lo aclaró todo y lo dejó muy claro. Entonces yo creo que eso te da, te sientes muy tranquilo y te sientes arropado por él mismo. Entonces yo creo que eso me da muchísima tranquilidad y no me queda nada más que agradecerle dentro del campo. Sí, de inicio fue ríspida la relación. ¿Cómo se fue mejorando? Él fue muy claro conmigo y creo que debe ser así, ¿no? Yo cuando regresé a la selección no sé, yo no tenía un poco de pena hablar con él, ¿sabes? Y él vino y habló conmigo de frente lo que tenía que ser y a mí me parece que por eso le debo mucho respeto porque ha sido muy claro con el respeto que él quiere recibir y el respeto que él te brinda, ¿no? ¿Qué te brindas? ¿Cómo estás o qué? No, no, él me dijo creo que tenemos que hablar un poco de lo que pasó y yo lo tenía muy claro. Entonces yo se lo dije, igual también por eso yo tomé la decisión de hablar con él y decirle lo que había pasado. Pero no, no discutimos en ningún momento ni fue una charla rápida de dejar las cosas en claro. Y yo también, conmigo estaba clarísimo que quería estar en la selección, ¿no? Yo solo dije que no quería participar ese verano porque quería prepararme. Bueno, pues alguna de las revelaciones que le hace Héctor Herrera a Mauricio Imay dice me daba pena hablar con Martino, ¿se equivocó en su momento en cómo manejó la situación David Héctor Herrera? Por más que aquí, vuelvo a decir, sigo pensando que hice lo que tenía que hacer. No, yo creo que no, yo creo que los jugadores tienen derecho a, mientras lo hablen abiertamente y mientras sean claros, un jugador de fútbol puede decir de pronto, oye, ¿sabes qué? Este verano yo quiero dedicarme absolutamente a tratar de convertirme en un jugador, un mejor jugador para mi cometido individual, que en este caso es el que le paga el sueldo, es el que va a forjar su carrera y su futuro también, que es jugar en el Atlético de Madrid. Y si Herrera quería concentrarse en eso, está en todo su derecho. Como sucedió con Luis Montes también hace algunas semanas que Montes dijo, bueno, a mí me rompe el ritmo de trabajo el ir con la selección, prefiero no estar con la selección mexicana de fútbol. Mientras hablen las cosas directamente de frente en la cara, mientras fluya esa comunicación, yo no le veo ningún problema a Ricardo. Hay situaciones distintas, me parece también, ¿no? Ricardo, una cosa es que Héctor Herrera iba llegando al Atlético de Madrid y él pidió para poderse preparar bien porque llegaba un equipo importante en el que ahora ya está siendo titular, pero le costó mucho trabajo. Muy distinto a lo que, por ejemplo, que ahora está muy bien, está extraordinario y fue el mejor jugador de la liga, el Tecatito Corona, pero en su momento, entre que sí vino, que si no vino, que estaba lesionado y que sí jugaba con el Porto, esa fue una situación, digamos, muy compleja y muy diferente a lo que vivió Héctor Herrera. Sí, depende cómo se maneje cada situación. Hay otra parte, habla de la convocatoria pasada, cuando no tenía los minutos, que sí ha venido acumulando ahora y que ojalá mantenga ya con la llegada, por ejemplo, de un futbolista como Torreira Paco en el Atlético de Madrid. ¿Herrera, de esos futbolistas que juegue o no juegue, esté como esté, tiene que estar siempre en selección nacional? En este momento sí, en este momento sí, porque sí es un jugador que marca diferencias, es muy talentoso, tiene un ritmo muy pausado, él tiene que estar físicamente a punto para poder competir, porque no tiene cambio de ritmo, por decirte algo. Entonces, si está bien físicamente, puede seguir compitiendo. Su manejo de balones, el adecuado es un jugador talentosísimo, técnicamente muy dotado y es un jugador que está ganando minutos en el Atlético de Madrid, increíble, le costó mucho en la primera temporada, no es fácil jugar en el Atlético de Madrid y lo está haciendo. Y si lo hace en el Atlético de Madrid, por supuesto que va a tener un lugar no seguro, pero siempre va a tener minutos con el Tata Martino, al menos de aquí a lo que es el proceso para Qatar 2022. Rafa. No, sí lo veo como un jugador para tomarlo en cuenta. Está iniciando los partidos con Atlético, yo creo que, la verdad, el recorrido de Herrera, el lugar que se ganó en Porto y que se lo ganó a base de trabajo, de disposición, de mentalidad, de resultados, lo tienes que tomar en cuenta, sin duda. Está metido en la alta competencia y es un jugador que tienes que contemplar. Coincido con Paco en que le falta un poco la explosividad, no es un jugador que tenga cambio de ritmo, pero tenemos un ejemplo en Holanda de un jugador con enormes condiciones, que es Gutiérrez, ¿no? Sí, sí, Eric Gutiérrez. El Guti. El Guti y que, sin embargo, no se ha podido consolidar en el fútbol de Europa como sí lo hizo Herrera. Yo creo que ahí se marca la diferencia entre dos jugadores que quizás técnicamente pueda hasta tener más el Guti que Herrera. Sin embargo, Herrera sí ha explotado bien lo suyo y sobre todo ha demostrado mentalidad, ¿no? Para estar siempre contemplado para una selección nacional.